clara chía y pique reaccionan a la nueva canción de venganza de shakira la llaman aburrida y payasa hola yo soy mafer y esto es chicas cosmo y así como lo escuchas shakira en este momento está haciendo tendencia gracias a su súper increíble nueva canción de venganza ocupando todas las plataformas y es que desde que se dijo que shakira se había aliado con el productor argentino bizarrap que todo lo que toca lo convierte en oro los fans estaban preparados para una auténtica masacre y eso fue definitivamente lo que obtuvimos ayer en la noche lo que podría ser llamada o considerada el nuevo himno de venganza más espectacular en la historia de la música de todos los tiempos shakira dio un golpazo al padre de sus hijos cuando no se guardó nada e incluso lo mencionó por su nombre así como hizo mención del nombre de clara chía la cantante dejó en claro que no solamente la nueva madrastra de sus hijos no es una buena persona sino incluso destacó que es igual a gerard piqué por eso es que ambos lograron reunirse tras las fuertes declaraciones los fans estaban ansiosos de saber cómo es que reaccionaría este par y al parecer la primera en comentar al respecto fue clara chía al romper el silencio y tan solo minutos después de estrenada la canción publicar en una historia de instagram el emoji de un bostezo como era lógico imaginarse los fans de inmediato dijeron que esta era una alusión a lo que sentía por las palabras de shakira como diciendo que le aburría lo que shakira tuviera que decir sobre ella pero eso no es todo tan solo minutos después clara chía volvía a publicar pero en esta ocasión un inesperado vídeo en el que la veíamos bailando sin embargo la nueva novia de piqué decidió no revelar qué canción estaba escuchando así que el vídeo se encuentra completamente en mudo la gente empezó a especular sobre la posibilidad de que la canción que estuviera bailando clara fuera precisamente el nuevo éxito de shakira y que se estuviera burlando de la colombiana la publicación rápidamente se llenó de hate por parte de los fans de la barranquillera motivo quizás por lo cual clara chía decidió borrar de su perfil todo rastro de lo que había compartido curiosamente y casi al mismo tiempo gerard piqué también estaba compartiendo una publicación en su cuenta oficial de twitter que muchos aseguraron se trataba precisamente como una especie de respuesta a lo que shakira te había dicho en su canción él dijo mañana a las 21 horas chup chup haciendo referencia a la nueva liga de reyes que en este momento es uno de sus proyectos al lado del creador de contenido ibai pero las cosas no quedaron ahí también dijo la vida puede ser maravillosa agregando el emoji de un payaso esta no es la primera vez que el famoso ex jugador del barcelona utiliza o comparte dicho emoji tan solo en una publicación anterior había utilizado los emojis de un caballito de carrusel uno de un payaso y uno de una rueda de la fortuna además de la carpa de un circo lo que para algunos es una forma de la interpretación que el futbolista le está dando a los reclamos de shakira por comercializar con su separación y diciendo que es una payasada sin lugar a dudas gerard piqué así como su nueva pareja se han convertido en el enemigo público número uno al grado de que algunas personas ya le recomendaron que mejor se retiren de las redes sociales a mí tan solo me gustaría saber tú qué opinas al respecto si este vídeo te gustó te invito a que te suscribas a este canal además no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos vídeos por el momento esto es todo les envío cariñosos saludos y recuerda yo soy mafer y esto es chicas cosmo hasta la próxima